Estaba solo y me abrazaron mis hijas, mi esposa, mis hermanos. Me dan ánimo, me dan fuerzas. César Guillén, el taxista que fue cobardemente agredido por Guillermo César Mendoza Malpartida en el Sur Chico, ya se encuentra en casa con los suyos. Le dieron de alta hace dos días, aunque no está recuperado del todo y convive con la secuela de la brutal golpiza que recibió. Pero todavía sigo con el dolor de cabeza, bueno, el oído que ya no oigo, el lado izquierdo, el dolor de espalda, el ojo un poco que me fastidia también. El taxista no solo está preocupado por su salud. La angustia por no poder trabajar crece día a día, ya que él es quien lleva el pan a casa para sus tres hijos y su esposa quien se quiebra de tan solo verlo en esa situación. Preocupado por eso, porque debería estar trabajando para que mi familia pueda mantenerse. La preocupación le oprime el corazón. Aún no puede voltear la página de lo sucedido la madrugada del 13 de febrero. Claro, como que haga un trauma, ¿no? No sé si cambiar de rubro o seguir en taxi, bueno, no sé. Aparte de ser agresivo, puede mandar a hacer daño a mi familia o a alguien cercano a mí, ¿no? Es por eso que César, el taxista, trata de huir de esos escalofriantes momentos que vivió solo por defender su trabajo. Solamente recuerdo momentos como flashes, fotografías que pasan, pero no recuerdo exactamente todo lo sucedido. He podido verlo por día para que me enseñen los videos, pero prefiero todavía no verlo. Lo que lamento es haberme cruzado con esa persona. Si tiene que pagar por todo lo que he hecho, que la justicia haga lo que tiene que hacer. Luego de haber denunciado a Guillermo César Mendoza malpartida por intento de homicidio, la fiscalía ya se pronunció sobre esta denuncia. La secretaria de la fiscalía me dijeron que ya había pasado a la fiscalía y que el juez que le toque, en este caso, que caiga todo el peso de la ley. Ni siquiera la batería de pastillas que toma menguan su mal, aunque eso sí, él es consciente que su mejor medicina es el aliento y cariño de sus hijos para salir adelante. ¡Suscríbete al canal!